Hola, yo soy Julieta Ronconi, vivo en Chile, pero vine especialmente para esta actividad a Argentina. Soy argentina, trabajo como consultora en recursos humanos y búsquedas de ejecutivos y la verdad que vine con ganas de darme un espacio para crecer, para innovar en lo que estoy haciendo y también en mi vida personal, pero la verdad que encontré mucho más que eso, encontré una experiencia para profundizar, para reflexionar no solo de mi vida profesional como pensaba, sino también de mi vida personal, de mis relaciones, de lo que quiero hacer a futuro y lo mejor fue rodeada de un equipo, de un grupo de personas increíble. La verdad que no es solamente el espacio que te das para pensar, sino también lo que vivís, la experiencia misma que te llena de vivencias y espacios de reflexión y además diversión, buena comida, entretenimiento, energía positiva para encarar un montón de cosas para adelante, ganas de seguir compartiendo con todo este equipo de gente maravillosa. La verdad que es súper agradecida de todo lo que han pensado, cada detalle está pensado y es un placer vivirlo con una gente tan hermosa.